Hola, mi nombre es Ana. Soy parte del personal bilingüe de la Biblioteca del Condado de Monoma, SU Biblioteca. Yo y los demás miembros del personal bilingüe de SU Biblioteca estamos listos para ayudarle a encontrar la información, libros y recursos que usted necesite en su idioma. Déjenos saber cómo le podemos ayudar, si necesita encontrar libros y materiales o si desea obtener información sobre clases y recursos para aprender inglés o para aprender a usar las computadoras. Cualquier información que necesite, estamos aquí para servirle con mucho gusto. Su biblioteca también tiene clases para preparar a sus niños para el kinder, tutores para ayudar con las tareas escolares, clases de ciudadanía, oportunidades para trabajar como voluntarios y una gran variedad de recursos, clases y actividades para toda la familia. Espero que nos visiten cualquiera de las bibliotecas del Condado de Monoma y que tenga una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!